¡Bien aplicada! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bien, bien, cabrón! ¡Bien, bien, cabrón! ¡Aquí nos vamos a dejar los vecinos! ¡Y soplándote, soplándote! ¡No, qué queríamos hacer! ¡Ya lo decía Agustín! ¡Ya son más ansiosos que los ansiosos! ¡Mira, arrabeo! El genio va. No, esas son cosas del año viejo. No, esas son cosas del año viejo. No es más. Es de presión que ya se va. Son idiéndose para el año, Isa, porque el cholo con mala presión pasa. Es de claro, porque ya se ve que tiene un modo bien bonito. Sí. Como me dijeron una vez a mí. Y le dije yo, no, no, que yo le dije a una familia, pero él se ve bien tranquilo, porque no has convivido con él, me pierdo. Porque no has convivido con él y él sabe la febrero moral. Porque yo lo he visto, o sea, bien bonito, se ve el malo. Agustín, dice usted. ¿Se pone a colar de como Juan? Sí, bien, bien. Es que sabe qué fue lo que lo puso él así. No, que le vinieron a decir que el hombre aquel queriendo vivir y que él quiere morirse en la moto. Eso fue lo que él lo puso así. No, es que no dio paja a mí que el chino desde la mañana anda así. Eso fue porque fue a la hora del plato y rápido salió corriendo para allá. Y venía bravo y cuando vamos a grabar, él pensó que era paja. Quiero salir de eso, no, gromeando sobre eso. La niña Carmen ayer lo estuvo regañando. Y la tía, la niña. Entonces, él como ya era tarde, pensó que no estaba bromeando con él. No, porque eso, porque todo sucede. Cuando él venía, cuando venía, me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y el tapas, ¿cómo vas a estar bien? El capo. Y el tapas, ¿cómo vas a estar bien? Entonces, le dijeron que comprar puestos iban a pichas, le dije yo. Entonces, el más corte cruzaron que ustedes iban a traer puestos. No, es que mire, la Wendy le dijo allá. Lo dije desde que venía desde Carasucia. Yo me quedé esperando que dejara que nos iban a morir. Lo dije desde que íbamos para Carasucia, que íbamos a grabar en la tarde. No había quedado al 100. Y me acerqué y le pregunté, ¿verdad? Sí, sí, se acercó y me dijo, un día no vamos a grabarme. Bien, sentate, le dije. No, yo voy a tomar café, le dije, usted no me manda, le dije. No, no, pero un día no vamos a grabar. Y me preguntó, ¿usted no va a tomar café? Y como supuestamente íbamos a beber ya, y yo le dije, no, como a grabar vamos ya, pero como la pila después nos va a ver otras cosas en el teléfono. Es que estaba subiendo el video. Estaba subiendo el video. ¿Sabes qué le molestó a él? A él no le gusta que lo aconsejen. No. Pero te digo, eso fue lo que no le gustó. A él no le gusta que lo aconsejen. Y yo sé que hay unos pixeros ahí que van a decir, ¿de quién están hablando? ¿De qué me están perdiendo? ¿Por qué no han dicho nada? El cipote este se puso así porque le pusimos a decirle de la muchacha también que tuviera cuidado con a la cipote. Ajá. Eso fue lo que él no le gustó. Ah, porque eso es un hombre de edad y termina la cosa en propia carne. Pero lo que pasa es que, y como la buena le dijo, vamos a grabar, y él pensó que la buena estaba, entiende, para que él se quedara más tiempo aquí. No, para nada. A veces no se ha quedado. Chino, ¿para dónde vas? Pues si vamos a grabar, le dijo. Y me dijo, si querés, me dijo. Y me dijo, y le dije yo, bueno, esto no es cuando vos querás, le dijo yo. No es cuando vos querás, me dijo él. RUM, RUM, vámonos. Es que él tiene un modo bien raro. Él a los cinco minutos está tan alegre, pero se da la vuelta y el chino ya está con una gran cara. Y uno no sabe ni por qué está bravo. No es atar ni nada, pero, no es atar ni nada, pero el chino aquí ha hallado una familia definitivamente que lo ve como familia. Como familia se debe de la culpa, se debe de la culpa, se debe de la culpa. Yo siempre le he dicho a él, a él, a él, a él, a él. Él es alentado, hombre. Lo que pasa es que él es rebelde, esa es la cosa. La cosa es de mi cara, lo que le digo, lo que lo molestó yo, es lo que no. Fue que le dijeron de que, es lo que le pusieron por lo que él hace las notas, por él como él. Él así maneja, según él, porque así se siente bien, según él. Entonces, eso fue lo que no le gustó a él. Ah, pues a quién lindo él por eso. Porque si el dedo solo hizo eso, se fue a lavar plata o fue para él, entonces traerlo las cosas. Pero es lo mismo, y yo siento que lo que la Wendy tiene que hacer con él es hablando. No, no, si ya la ocurriste. Dice a lo que estábamos hablando de los talletas, que hay gente que, hay gente que, a favor de ellos, dicen unas cosas y otras cosas a lo que le conviene, lo que dicen, ¿se acuerda, Wendy? Yo, ¿qué tengo que hacer con él? Dios, ¿qué? Aquel día así fue, cuando se puso, ah, que estábamos bromeando con él, la Lucía estaba bromeando con Agustín. ¿Cuándo veníamos ahí en el carro? Cuando veníamos de Huachipi, entonces la gente le dijo, como nosotros así bromeamos, papá, tiramos arriba, yo pongo esta llave así, y la Claudia decía, tener cuidado con esa llave. Ah, sí, porque le dice todo, se lleva, o sea, bromeando así, ajá, así bromeando. Y él empieza, ¿cuántas veces te ha robado algo? Que no sé qué, que no sé cuándo, que no sé qué, que no sé allá. Bien feo, bien feo, bien feo. Ahí venía yo. Ah, sí, pero... Ah, o sea, que sí fue eso. Y el siguiente día venía. Es que es raro, yo lo siento raro. Ay, él se va a la broma, pero cuando... ¿Quién te da paciencia con él? No, es que no hay cosa de bromear y todo, pero ya en el trabajo es trabajo, o sea, es mi opinión. Y viene, y después, yo les quería pedir disculpas, porque usted y él andaba, no sé qué, yo les quería pedir una disculpa a vos y a la Claudia. Y a mí no me ha dicho nada, le dije yo, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada, a vos y a la Claudia le dije yo, porque con ella está... No, es que yo le digo, mire, yo le digo a él, a veces, han habido veces que yo he andado, yo he andado cosas bien, 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 bien complicadas y grandes en la cabeza, cosas, problemas que... Ajá, pero yo digo, yo sé que los suscriptores no tienen la culpa de que yo venga a quitarme con ellos. Pero yo siempre lo he dicho, que yo puedo andar como ande enferma, enojada, pero yo... Pero yo, pero alguien ahí está, no te va, no te va, no ves, como si pudo. Y el hijo, 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 Como aquel día que juega Jara Wilber, ella que dijo que viene a las 4 y como a las 6, creo que iba a las 6. Y le dijo a Miki, hoy vas a andar, no sé, ¿cómo le dijo a Miki usted? Yo siempre ando activo, ustedes, hoy vas a andar dormido, le dijo, supiera, le dijo que hoy es el tío que más activo voy a andar. Ajá, sí. El poquito parece de otro tomás. No, 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 no. No, 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 no A ver si están un poco cerca Si ya ya Como sabes Ya le tocó la Isa Ya le tocó la Isa Que Dios le dijo a la abuelita Y algo por... A 14 15 años A 14 Ya lo puede Ya como no? Ya no sientes raro Después de 15 años Ya bien grande O sea la emoción ¿Por qué no los fijes ya todavía? ¿Por qué no los fijes ya todavía? Ah pues si pero es mayor ¿Cómo lo ha visto? Pero si lo puedo corregir si lo ha visto No, si Y no la respeta va Una cosa es aconsejar Y otra cosa es que le arreata Porque si le arreata dice mejor que le arreata con mi cuñado No, pero yo dije que vos No, pero yo dije que vos No te he visto Yo no te he visto Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves que no es necesario dar duro Sino que con un consejo uno puede entender Así son los niños que vos decís Ah no, no, no A mi no me venía porque a mis hijos yo les voy a rire hasta con ellos Yo riera a mis sobrinos no diga más a mis niños eh Ay Miki lo quiero ver ojalá Dios me conceda No, 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 no No, no, no Ahí está siempre Igual se dice mi nana te va a pasar de siempre No voy a poner tu ejemplo Antes que me pongan eh Usted no sabe lo que pasó en ti en el campo No pero eso ya pasamos para un video No, pero Erika, Erika, Isa ¿Se acuerda cuando la teta le decía a la Erika y a la Eka que le pegaron a Coco porque, ay que quisiera que fueran mis hijos para hacerlos así, que no sé qué, que no sé, y mírenmelo hoy. El hijo le da la cara. No, tampoco. No, no, nunca se le gustaba a ver cuándo. No, es como yo les he dicho a ustedes. Por una media cosa. Mira, es como el irisito, la media vez le estire. ¿Por qué él quiere hacer berriche? Yo a una patada, pare, se le voy a vestir. Mire, espérame. Es que no le siguen la corriente, hombre. Así le va a pasar a él y le va a pasar, oíme bien, ¿con quién? ¿Con el chucho? No diga que no, Mickey, no diga que no. Con nada, ¿cómo se llama? Nugget. Con nada, así le va a pasar a él y hasta así le va a hacer y ya está aquí. Más que el duermo con la boca abierta. Sí, la pago aquí, ¿eh? Micky, dame, así va. Ajá, así le va a pasar a él y las babas aquí ven. Y así lo van a ver, así ven. Jajajajaja. Jajajaja. ¿Por qué asco chino le vas a ir a ella a Ninjas? Hasta la ropa que le ponen a matar la banda. Dios, miren, mon, la gel, la gel, la gel, la gel, la gel, la gel, la gel. Señora, ¿qué chico? ¿No van a dar a él? ¿Aquí va a tener el santo? ¿Aquí va a estar más alto en Facebook con él? y yo le hago una sola carita tiene razón para el que le vea haciéndole y ahí está el trato de 2021 yo le pago el vuelo yo le pago el vuelo no tengo no tengo regresamos en otro video más cuídense y no se lo pierda porque esto empieza nos vemos hasta la próxima